Hola, hola, hola. Bienvenidos. Esta vez venimos con una colaboración con Gaby del canal Gaby Pasión Perfumada y Más. Para Halloween vamos a ver un maquillaje negro con naranja y el perfume que usaría una bruja. Quédate conmigo. Hola, hola, hola. Bueno, tenemos un poquitín de música de fondo para ver si tapamos una vecina recontra mil gritona que está hablando dentro de su departamento y nosotros. Tres pisos más arriba la estamos escuchando. Así que bueno, chicos, es lo que hay. Saben que yo grabo en un edificio y son las perfecias de vivir en un edificio. Bueno, les contábamos entonces. Con Gaby del canal Gaby Pasión Perfumada vamos a hacer una colaboración. Vamos a armar un maquillaje naranja y negro para Halloween. Yo ya tengo el rostro corregido. Me puse un corrector de la línea Melu. Me puse una base líquida de mi Chanel. Muy suave, muy tranquila, muy ligera. Y voy a hacer un pequeño look de ojos y rostro con tonos naranjas y negros. Para el rostro voy a usar esta paletita que se llama Island Girl, ¿sí? De la marca Beauty Creations. Si no me recuerdo, se la compré en Mar Makeup Tucumán. Así la pueden encontrar. Tiene maquillas que importó de muy buena calidad. Y miren lo que es esta belleza. Espero que salga bien. Porque tiene de todo, de todo, de todo. Bueno, entonces yo voy a tomar este colorcito, ¿sí? Para ponerlo sobre el párpado. Con una brochita así como muy, muy grandecita. Cuanto más grande es la brocha, más pelito tiene, más, este... Bájale un poquitín, ¿sí? Más sueltas son las fibras. Ahí estamos, ¿ves? Y vamos empezando con este color calabaza, ¿sí? Cubriendo todo, todo, todo el párpado. Mi maquillaje no es de precisión. Vos ya sabés que yo simplemente no soy maquilladora. He tomado algunos cursos, ¿sí? No he hecho la carrera de maquillaje. Y bueno, mi idea es encontrarte con algo simple para la gente que no sabe absolutamente nada, ¿sí? Que aprenda un poquitito, un poquitito más. Entonces, ahí, un poquito coloreados. Vamos a pasar a tomar otra brochita más cortita, con menos pelo, pero también sueltita. Y vamos a tomar este, este tremendísimo color naranja que hay acá, que espero que se vea bien, ¿sí? Y vamos a empezar a aplicarlo, ¿sí? Vamos a empezar a aplicarlo. Descargamos el exceso, ¿sí? Descargamos el exceso y arrancamos, ¿no? Arrancamos a colorear. Quiero saturar bien el color, que sea bien contundente, bien exagerado, ¿sí? Porque, bueno, la idea es que reproduzcamos este color de las calabazas típicas del festejo de Halloween. Hay mucha controversia con el festejo. Yo lo festejo con mi hija, para quien el festejo es simplemente una ocasión de divertirse, de pasarla lindo, sin ninguna clase de otro pensamiento o significado o implicancia. No nos enganchemos con eso, ¿sí? No nos enganchemos con eso. Yo no me engancho con eso. Entonces, esta es simplemente una idea divertida que compartimos con mi querida Gaby, que se nos ocurrió hacer esto, ¿sí? Hacer un maquillaje naranja contundente. Este va a ser mi maquillaje de Halloween. Yo este año quiero hacer una Frida, una Frida Kahlo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo empezamos a cubrir, ¿sí? Haciendo como una terminación triangular hasta arriba, hasta el final de las cejas, ¿sí? El maquillaje a veces no queda del todo parejo porque la cara no es pareja, chicos. Porque los párpados, los huesos tienen a veces distintas asimetrías, pequeñas o grandes, y eso es lo que hace que a veces queden diferentes, ¿sí? Voy a tomar una brochita cortita, de poco pelito, para hacer una especie de delineado, ¿sí? También naranja. Siempre sacando el exceso, por acá, por la parte de abajo del ojo. Y después voy a terminar con unas pequeñísimas líneas negras, ¿sí? Los puntitos de luz que podemos llegar a aplicar en el maquillaje implican poner una pequeña cantidad de una sombra brillante, satinada, etcétera, etcétera. Si lo hacemos con una brochita de mucho pelo y sueltito, voy a tomar, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Que tiene un grano un poquito más grueso, ¿sí? Quiere decir que va a salir como más suelto el color. Y lo voy a poner acá arriba, inmediatamente debajo de lo que son las cejas, ¿sí? Distribuyendo hacia abajo. Toquecito, toquecito, toquecito primero para aplicar y después toquecito para distribuir hacia abajo sin apretar, sin empujar, sin tironear, porque la idea es que la brocha te ayude y no te estire innecesariamente el par. Y esta misma la voy a usar aquí, en la parte del centro, ¿sí? Del lagrimal, para aportar un pequeñísimo, pequeñísimo toquecito de luz, ¿sí? Bueno, este no sé si es un maquillaje del día a día, porque, bueno, es un maquillaje así como muy dramático, ¿sí? Lo vamos a tener ahora después con delineador. Mientras tanto, vamos a pasar al rostro. Tengo aquí un rubor de la marca Wevo, o Vivo, ¿sí? Es una marca polaca que me llegó de regalo de España. Este es un delineador cremoso en un tono así un poquito coral clarito, que me gustó, ¿sí? Vamos a verlo. Va a quedar un poco más rosado, pero bueno, me gusta así esta idea, ya que los ojos son tan fuertes de que las mejillas queden un poquitín más sutiles y no tan naranjosas, sino más bien coralinas, ¿sí? Distribuimos bien. Ahí está sonando Blackpink de fondo. A ver si neutralizamos la vecina. De la mitad de la mejilla hacia arriba, ¿sí? Distribuimos bien, bien arriba hacia el pómulo, con la idea de llamar la atención en esta parte del rostro y por ahí disimular la parte de más abajo. Disimular la parte de más abajo. Voy a complementar este look con un iluminador, ¿sí? Un iluminador que lo voy a aplicar con una brochita, con pelitos bien, bien sueltitos y bien largos. También es de la marca Vivo. Es así como un color doradito, pero más bien clarito, ¿sí? Polvo suelto, ¿no? Y lo voy a aplicar por arriba. Y además voy a poner un poquito en la puntita de la nariz, ¿sí? Y un poquito aquí en el bentón. Y un poquito aquí en el bentón. ¿Qué voy a hacer con los labios? Voy a usar simplemente un delineador negro de ojos, un crayón. Este es... Entiendo que es Revolution, ¿sí? Y me voy a delinear y me voy a rellenar con el color negro. Súper tranqui, súper sencillo. Para una persona quizá más discreta, pero que sin embargo quiere tener su toquecito especial en Halloween. Fíjense que nosotros en Argentina al ser una mezcla de culturas podemos valorar lo incaico, lo prehispánico, lo europeo, lo lo... Incluso lo africano, ¿sí? Tenemos mucho del candombe en África. Tenemos mucha genética africana, este cabellito ruludito. Menin, cáico, ni europeo. Es una prueba inequívoca de nuestras raíces africanas, ¿sí? Fundamental que el labial, perdón, que el lápiz sea súper, súper, súper cremoso, ¿sí? Súper, súper cremoso. Y vamos a ver un poquito acá. Y nosotros definemos por fuera del ojo, ¿sí? Creamos una pequeña ilusión de un ojo un poquitín, un poquitín más grandecito, ¿sí? Me pongo máscara de pestañas y ya seguimos. Bueno, así quedó el look final, entonces me puse este brillito de Melu de Ruby Rose, un poquitito, un par de toquecitos aquí. Y lo que hice que se me ocurrió fue hacer cuatro puntitos con el delineado negro y difuminar un poco para que sea tipo contour, pero con color negro. Máscarita de pestañas y estamos en el look naranja y negro de Halloween. Y ahora pasamos a la segunda parte del video que sería elegir, proponer, decidir, charlar sobre qué perfume usaría una bruja, ¿sí? Cuando yo pensé en esta consigna, la verdad es que no tuve ninguna duda. Para mí el perfume que usaría una bruja es cualquiera de los Poisson de Christian Blanc. Primero porque Poisson quiere decir veneno, ¿sí? Elegí el Hypnotic Poisson, ¿sí? Que sería como un veneno hipnótico, que es de mis fragancias favoritas. Si vos te fijas, tiene un color negro, asociado a la noche, a la magia, a la brujería, pero además complementa con un color rojo, ¿sí? El original Poisson era un color así como morado, pero el envase era un verde oscuro divino. Me encantaría conseguir el Poisson Poisson porque fue como el primer perfume así de diseñador con el que yo tomé contacto. En el insert, que también es color negro, encontramos este bellísimo envase que sería una especie de manzana estilizada. ¿Y qué fruta se asocia con el veneno? Por supuesto la manzana del cuento de Blancanieves y los siete granitos. Entonces, al mismo tiempo que ser una manzana estilizada, puede ser también un frasco para justamente contener una poción que fabricaría una bruja. Fijamos que en este envase, que es rojo por arriba, pero empieza a subir algo negro por abajo, podemos encontrar esta reminiscencia. Y en la tapa encontramos a simple vista un color muy oscuro, pareciera negro, pero al ser cristalina, tiene unos destellos color rojo que también suman a lo que sería esta imagen. Entonces, así como el negro y este rojo de la sangre y de la pasión, para mí este sería el perfume que usaría una bruja. Amo la línea Dior, ustedes lo saben, son mis perfumes favoritos de diseñador, tampoco es que conozca tantos chicos, lo mío es siempre lo low cost, ¿sí? Lo mío es siempre lo low cost. Y estuve mirando en Fragrántica, el Hypnotic Poisson de Dior para mujeres, esta es el Eau de Toilette, ¿sí? Este es el Eau de Toilette, que por suerte lo pude conseguir el año pasado en un precio bastante, bastante económico. Entiendo que en Yuleriac y me llegó por correo o no sé si Parfumerie y lo fui a retirar en el local. Vamos a leer un poquito de las notas, ¿sí? Este, como te dije, yo tendría el Poisson si lo tuviera, pero de los que yo tengo es este. Dice que es una fragancia de la familia olfativa oriental vainilla para mujeres, ¿sí? El Oriente también se relaciona con la magia. No nos olvidemos que los reyes magos eran magos de Oriente, ¿sí? Eran magos de Oriente. Es una fragancia del año 1998 y dice que en la nota de salida hay coco, ciruela y chavacano. Dice que en el corazón hay palo de rosa de Brasil, jazmín, alcarabea, lirio de los valles, rosa y nardos y que en el fondo hay vainilla, almendra, sándalo y almizcle, ¿sí? Hay realmente una fragancia hipnótica. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo poco siento del coco. Poco, poco, poco siento del coco. Pero sí siento una fragancia elegante, refinada, misteriosa, ¿sí? Muy, muy rica, realmente muy, muy rica. Más bien siento la ciruela. El chavacano es lo que le llamamos el damasco, ¿sí? Entonces yo más bien siento esa ciruela así como muy profunda con un toquecito de lo que sería el damasco. Yo el coquito prácticamente no lo siento, ¿sí? Es de excelente duración en mi piel y sí cuando seca siento esta cosa de la vainilla, del sándalo, del almizcle, que son las notas de base de muchas fragancias que yo tengo porque son de mis notas favoritas, ¿sí? Contame vos, ¿cuál sería la fragancia que pensás que usaría una bruja? Anda al video de Gabi a ver cuál fue su maquillaje y cuál es el perfume que ella cree que usaría una bruja. Yo creo que una bruja muy poderosa puede usar este perfume y puede llegar a hacer magia, ¿sí? Con el puesto. Me encantó, me encantó este video. Les mando besos muy grande, que lo pasen muy lindo en Halloween sin entrar en polémicas, disfrutando y dejando al otro disfrutar y respetando que cada uno crea en lo que quiera creer, ¿sí? Vayan al canal de Gabi y los espero en los comentarios. Chau, chau.